Tienen todo su derecho de manifestarse, de expresarse, pero no estoy de acuerdo con ellos. O sea, y no sólo no estoy de acuerdo con ellos, creo que no tienen vocación democrática. O sea, que son muchos de ellos, para no generalizar, simuladores. Y no tengo duda que muchos de ellos, también para no generalizar, corruptos y muchos de ellos para no generalizar, clasistas y muchos de ellos para no generalizar, racistas. Ese es mi punto de vista respetuoso. Y esto es normal en todos lados. ¿Saben qué le están haciendo al presidente del Perú? Primero, para sacarlo, porque lo mismo lo consideran un naco, dirían en mi estado. ¿Cómo le dicen? Cholo. Cholo. En mi estado dicen Chinto, Tabasco. Bueno, los consideran los de clase media, aspiracionista, porque eso es general. Sí, 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 como algunos del Domingo Panoja generalizaron. Porque también, fí, 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 no crean que había muchos. No, 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 esos no me dan la cara, no, 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 están pendientes.